Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video pero esta vez un poco más, una recomendación como ustedes saben, el día 2 se estrenó la película El Latido del Cielo en referencia a Carlo Acutis que está detrás mío adornando mi setup bueno, les invito a que ustedes puedan ver esta película que están en algunos cinemarks de Chile sobre todo en Santiago y a continuación les voy a explicar un poco de qué se trata esta nueva película de Carlos Acutis desde muy niño, él entendió la importancia de la Eucaristía y ya desde adolescente decide crear páginas web para mostrar los mirados eucarísticos que ocurrieron desde muchos siglos atrás hasta sobre todo en la actualidad este apostolado que hizo Acutis es muy apreciado y venerado por todos los católicos del mundo y también por los jóvenes así que mi invitación es que vean esta recomendable película yo sé que hay otras películas que se están exhibiendo esta semana pero es necesario que ustedes repleten las salas de cine donde proyectan a Carlo Acutis en estos días de fin de ya que, como muchos saben, hasta el domingo se va a exhibir esta película si quieren más información lo pueden consultar a través de las páginas de Cinemark y también en sus redes sociales así que yo humildemente los dejo con la invitación abierta a que vean la película El Latido del Cielo de Carlo Acutis Chao, Dios me lo bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!